No quiero seguir donde voy, quiero cambiar de rumbo hoy, quiero cambiar de rumbo hoy Es la angustia mala, la paz de Dios, es la angustia mala, a la paz de Dios Quisiera marcharme lejos, quisiera marcharme lejos, muy lejos, lejos de aquí Porque con tantos problemas mi corazón me puede fallar Así es el andar del mundo, lleno de angustia y dolor Yo no quiero esa corriente, no, yo quiero la paz de Dios No quiero seguir donde voy, no quiero seguir donde voy Quiero cambiar de rumbo hoy, quiero cambiar de rumbo hoy De la angustia mala, la paz de Dios De la angustia mala, a la paz de Dios Quisiera marcharme lejos, quisiera marcharme lejos, muy lejos, lejos de aquí Porque el de tantos problemas mi corazón me puede fallar Así es el andar del mundo, lleno de angustia y dolor Yo no quiero esa corriente, no, yo quiero la paz de Dios Así es el andar del mundo, lleno de angustia y dolor Yo no quiero esa corriente, no, yo quiero la paz de Dios No quiero seguir donde voy, no quiero seguir donde voy Quiero cambiar de rumbo hoy, quiero cambiar de rumbo hoy De la angustia mala, a la paz de Dios De la angustia mala, a la paz de Dios Cristo te ha dado a ti la victoria Echa pa'lante y dale la gloria Cuando el problema te duele en el alma No le hagas caso, Cristo te levanta De la angustia De la angustia mala, a la paz de Dios